Estamos con el tema de que ahora empezaron las vacaciones de invierno, que solicitamos a los papás que se acerquen con los nenes a completar o a verificar el carnet de vacunas para ver si están faltando completar. Sobre todo con varicela, tenemos los nenes, todo nene ha sido en octubre del 2013 en adelante, tiene que tener a la fecha dos dosis de varicela. Y después las de los 5 o 6 años, que son las de primer grado o en jardincito, muchos nenes ya tienen 5, pueden acercarse a completar. A los 11 años también tenemos vacunas, que son únicas dosis de antitetánica, HPV y la de la meningitis, que es muy importante que completan a los 11, si no las pierden, y reciben solo un par de vacunas que reemplazan a las que corresponderían por calendario. Romy, con lo que tiene que ver con varicela, atento con esto, porque se han estado registrando casos de varicela en la localidad. Sí, no es que uno se vacune y no vaya a tener la enfermedad, lo que hacemos con la vacuna es que sea leve y no presenten tanta fiebre o reacción de eructivo. Romy, bueno, esto como decías, veníamos hablando los viernes, es importante tener en cuenta cómo trabajan ustedes con el tema de vacunación pediátrica. Sí, nosotros los días viernes programamos la apertura del frasco, porque es un frasco multidosis de la vacuna moderna monovalente para los niños de 6 meses a 11 años. Hablamos de COVID. De COVID, la vacuna de COVID está programada para ellos, en los viernes, por la mañana y la tarde. ¿Las salitas cómo están funcionando? En la salita también están completando esquemas, sobre todo factores de riesgo con la antigripal, como estamos haciendo nosotros acá, sobre todo en este cambio climático que las temperaturas son muy bajas, se solicita que se acerquen tanto los factores de riesgo que en ellos entran personas con obesidad, cardiológico, respiratorio, diabético, inmunocomprometidos, los convivientes de inmunocomprometidos, personal de salud, público y privado, y las cuidadoras de adultos mayores que estén trabajando de eso, también se la pueden aplicar. Se pueden acercar a la salita o acá al hospital. Romy, con lo que es antigripal, ¿se sigue vacunando o decimos no, ya está el invierno, ya está, si me vacuné bien, bien, y si no, lástima? No, no, con la antigripal seguimos porque el virus circula todo el año, no es solo de época invernal, sino que la primavera y verano también, porque el virus viene de otros lados, nosotros no lo dejamos de detener. ¿Y cómo están viendo esta temporada? Estamos en plena temporada invernal, Romy, ¿cómo ven a la población? Por suerte se han acercado y no hemos tenido tanta gente internada, porque como empezamos en marzo a vacunar con antigripal, hemos logrado que tengan una buena cobertura, lo mismo que los niños. Y en el caso de los niños está la antigripal pediátrica, que es a partir de los seis meses hasta los dos años por calendario. Después ya teniendo algún factor de riesgo, este niño debe acercarse al vacunatorio y lo evaluamos nosotros y corresponde o no. Hablando de enfermedades respiratorias, bueno, una de las novedades ya de estos últimos meses tiene que ver con esta vacunación embarazada contra el virus sin cicer respiratorio. Sí, nosotros estamos vacunando contra el virus sin cicer respiratorio a toda embarazada que esté cursando las 32 semanas hasta las 36 les corresponde. Por suerte no han habido tampoco nenes internados con virus respiratorio sin cicer. ¿El año pasado estuvo complicado? El año pasado la sala estuvo llena y hasta ahora han habido uno o dos casos que han presentado el virus respiratorio sin cicer. Sé que aparte de recibir a las 32 semanas la embarazada, la del virus respiratorio sin cicer, deben recibir la antigripal en cualquier momento del embarazo y la DPTA celular que es para proteger al bebé de la tos convulsa a las 20 semanas. Y también haciendo este repaso, bueno, es época donde quizás mucha gente está planificando algún viaje. ¿Cómo viene la planificación con lo que es contra fiebre amarilla? Bueno, con el tema de la fiebre amarilla nosotros el próximo lunes vamos a programar apertura porque tenemos gente anotada, así que los que quieran se pueden acercar al vacunatorio y anotarse o acercarse ese día y nosotros podemos aplicarle la vacuna si no la tiene. Es única dosis y el carnet es único, así que quienes no tengan todavía planes de viajar pero quieran recibir la vacuna de la fiebre amarilla se pueden acercar. Recordemos que esto es una vacuna que es obligatoria inclusive para ir a varios países, varios sectores. En el norte y en Brasil, donde circula el virus. Bueno, recordanos como siempre los horarios que están atendiendo y más haciendo hincapié en esto de las vacaciones de invierno. Sí, y otra cosita que quería informar es también que en el caso de derivaciones se está trabajando en conjunto con derivaciones que son las planillas 922 que se está solicitando, aparte de otros requisitos, el carnet de vacunas y que tienen que pasar por el vacunatorio a solicitar el sello y a completar o continuar el esquema de vacunación, tanto de calendario como de antigripal. ¡Suscríbete al canal!